Bien, vamos a... buenos días, vamos a crear un spinner, ahora, bueno, es un proyecto, perdón Vamos a crear un proyecto, Ejem 3, Spinner y Checkbox Son otro par de componentes, el Checkbox es muy básico todavía, el spinner es un poco más avanzado Pero bueno, tampoco tiene mucha dificultad, el spinner básicamente es un desplegable, ¿vale? Entonces vamos a trabajar con ellos, vamos a hacer un pequeño ejemplito como todos los días Y activamos el Checkbox, vemos cuando se activa y utilizamos el desplegable para una lista cualquiera, una lista estática, eso sí Bueno, vamos a empezar entonces por el Checkbox Me voy al ActivityMain.xml Y lo primero, ya os lo comenté, a mí me gusta más, me parece más sencillo inicialmente, el LinerLayout Entonces entro en el XML del ActivityMain y le coloco un LinerLayout Con el Android Orientation Vertical Bien Esto nos permite añadir componentes y se van colocando de arriba a abajo El Checkbox Simplemente añadirlo ¿De acuerdo? Puedes añadir varios Pero, bueno El Checkbox no es como RadioGroup Que vimos el otro día Que se tiene que activar o desactivar uno u otro El Checkbox aquí en principio pues Son valores independientes Vale Como siempre, cuando vamos a trabajar con elementos y queremos recuperar sus valores Vamos a darle un identificador Bueno, este sería un Checkbox Lo voy a llamar a CB De baloncesto Y en el otro caso, pues CB De fútbol Bueno, pues eso, Checkbox De fútbol Bueno, ya tenemos los dos Checkbox con su identificador correspondiente Ahora vamos a intentar recuperarlos en el MainActivity Para poder hacer uso de ellos Para poder hacer uso de ellos y saber si están activados o no están activados Como siempre, recuperamos a través de FindViewId y el objeto R La clase R, vamos, que tiene todos los recursos por identificador Ahí está el CB baloncesto Y esto nos devuelve un View Ya sabemos que todos los componentes son Views Pero lo mejor normalmente es hacerle el Cast Para obtener ahora Todas las propiedades de los Checkbox en cuestión Si no sabemos cómo se llama el método de gestión Donde, vamos, el Listener en sí Solo con poner la palabra Listener Bueno, pues ya nos da una pista de los métodos que podemos elegir ¿Vale? Hacemos un SetOnClickListener Y dentro creamos el objeto de la clase OnClickListener Bueno, del interfaz en realidad Y ahí vemos cuando hacen un clic Hacen un clic sobre el componente Componente que viene por parámetro aquí Sabiendo esto Podemos utilizar el FindViewId para hacer un R.id. Del CB baloncesto Y comprobar si está activado o no O mejor dicho, a ver, un momento Is Checked El Activated no Is Checked es para ver si está marcado o desmarcado ¿Vale? Esto lo vamos a hacer con un Log Log.d Checkbox Y este valor booleano Convertirlo a Stream Stream.ValueOff Importamos la clase Log Con Alt Intro Y en principio está Bueno, me da un error ¿Por qué? Este paréntesis ¿Quién lo cierra? Falta un paréntesis aquí Vale Bueno, pues en el ejemplo Podemos ver ya Cuando activas Baloncesto O lo desactivas Aparece aquí En el LogCut El True o False De activado o desactivado ¿Vale? Bueno Aquí sabemos que está activado O desactivado Claro, ese componente ¿No? ¿Cómo podríamos recuperar El texto? Bueno Ya veis un GetText Sencillo Sobre el Checkbox Nos permitiría Saber quién es el que ha sido pulsado Bueno Bueno, en este caso Baloncesto Porque el otro no está ¿Veis? Baloncesto True False Baloncesto El otro componente No tiene el escuchador ¿Vale? Ahora Si quisiéramos darle Al otro componente El escuchador Vosotros caeríais Por supuesto En la tentación De hacer esto CBFootball CBFootball Y CBFootball ¿Verdad? Copiar y pegar Básicamente Que ya sabéis que En el momento que se repite Mucho algo Pues Algo tenemos que mejorar Ahí Porque no No estamos optimizando El proyecto Baloncesto funciona Fútbol funciona Como veis ¿Vale? Bueno Entonces ¿Qué podríamos hacer nosotros Para optimizar esto? Para decir Vamos a ver Mete un escuchador A los dos checkbox Porque claro Ahora tenemos dos Pero imaginaos que tenemos Treinta checkbox Que no es lo normal Pero bueno Bueno Al final Aquí hay una parte Que es muy parecida En ambos Que es esta ¿Vale? Entonces Lo que yo podría hacer Es lo siguiente Defino Un objeto OnClickLisioner Sería el escuchador ¿Vale? Y todo este código Es el escuchador Básicamente Este escuchador Lo podríamos añadir Aquí Al fútbol Y al baloncesto ¿Vale? Entendéis todos Que es lo mismo ¿Verdad? Hay un pequeño problema Y es que aquí Claro Estamos especificando Para el baloncesto El componente del baloncesto ¿Vale? Pero resulta que Aquí hay un componente View Que viene En el OnClick ¿Qué será ese componente View? Vamos a suponer Que no lo sabemos Vamos a suponer Que no tengo ni idea De lo que es Hay un pequeño Vamos a decir Truquillo Que no es truquillo Pero bueno Que sería Bueno Muéstrame Muéstrame ese objeto Con un ToString A ver que es Que es lo que viene ahí Eso nos da mucha información Y en muchas ocasiones Nos va a venir De perlas ¿Vale? Fijaros Esto es lo que está Mostrando por aquí El caso es que Podemos ver así Que es un checkbox Lo que viene ahí Pues Ya lo tenemos Se supone por tanto Que ese view Puedo castrarlo A checkbox Entonces El checkbox Que tiene La pulsación Sería Checkbox Del view Ahí ya tengo yo Si está activado O no está activado A ver ¿Me falta un paréntesis aquí? ¿O qué? Sí Si ese componente Está activado Tal Ya no sabemos Ya no estamos especificando Que coja Un componente en concreto Sino El componente Que ha sido pulsado Y aquí lo mismo Del componente Que ha sido pulsado Cógeme El texto Baloncesto True Fútbol True Fútbol False Baloncesto False Vale Entonces a veces No sabemos Que significa Los parámetros Que vienen Lo podemos ver En el API Por supuesto Lo podemos saber Bueno Pero Nos podemos también ayudar Nosotros mismos Con pequeños truquillos De eso Bueno Y este componente Que es Que es lo que viene ahí Como habéis visto He hecho un cast Al checkbox Y ya lo tengo El componente Que está siendo pulsado Porque ese Escuchador Se lo ha añadido A este componente A este checkbox Y a este otro ¿Entendido? Sí Bueno Hemos optimizado así Un poquito el código Me preguntaba Jesús Hemos añadido Un onclicklisten Este onclicklisten Es algo Como muy genérico Es de la clase view Y No siempre A lo mejor Nos puede dar Lo que nosotros queremos ¿Vale? Los checkbox Si miramos en el SDK Los checkbox Al final Heredan de button Entre medias Un compound button ¿Vale? El toggle button Que vimos el otro día Hereda de button también Y es un compound button Entonces Son muy parecidos Esos componentes Y el otro día Estuvimos con el toggle button Utilizando un método Que era el Set Onchecked Change Listener ¿No? Si miramos Compound button Que ya digo Que tanto checkbox Como toggle button Heredan de Compound button Vemos que la clase Compound button Tiene un método Llamado Set Onchecked Change Listener Por lo tanto En el checkbox Podemos hacer Exactamente lo mismo Que hacíamos con el toggle button Luego Igual que tenemos esto Podríamos haber hecho Algo muy parecido Vamos a comentar Estas líneas Entonces En lugar de Onclick Listener Hacemos un Onchecked Change Listener Bueno Aquí me viene De radio group Este es uno de los problemas Que podemos tener Yo no quiero Porque hay veces Que se llaman igual Pero Están en distintas clases Este es de radio group No lo quiero yo de radio group Lo quiero de Compound button Compound button A ver Onchecked Chain ¿Por qué no me das La opción? Un segundito Onchecked Change De Compound button Ah bueno Es que está El resto está mal Claro No lo he cambiado todavía Bueno Voy a hacerlo de cero Casi que acabo antes Pongo aquí New Compound button Vale Y bueno Ahora evidentemente No hay un onclick Sino que hay un Onchecked Change Viene el Compound button Ahí Y el boolean Con el valor que ha sido Cambiado Vale Entonces esto cambia un poquito Evidentemente Porque es otro método Pero La base viene a ser la misma El Compound button Este Es el que Es nuestro Checkbox Entonces este elemento Es el que convertimos A checkbox También tendríamos aquí Su valor Booleano Y no necesitaríamos Ni siquiera Hacer El ischecked Directamente aquí Nos vendría bien Por ejemplo Poner una B Vale Ya para decir Bueno Si está activado O no está activado Stream.valueof B Uy perdón Que Esto que le pasa Escuchador Ah vale Claro Ahora Evidentemente Ya no tenemos que hacer un Set on click listener Sino ahora Sobre los componentes Estos Estos de antes Sobre estos componentes Tenemos que aplicar el set on Checked change listener Con este Escuchador Uno sobre el fútbol Y otro sobre el baloncesto Entonces en principio Este es más específico Porque El On click listener Es de la clase view Que es más genérica Está más arriba En la escala jerárquica De las clases Este Es más específico De los compón Un botón Y bueno pues ¿Dónde está? Aquí Activamos 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 Y Los cats Aquí vemos Como funciona De la misma manera ¿Vale? O sea que hemos hecho Lo mismo Pero con otro Listener Distinto ¿Cuál queréis utilizar? Me da un poco igual Probablemente sea mejor Los que son más específicos Los más genéricos Como este El on click listener Pues tendrá menos Propiedades Específicas Porque claro Fijaos aquí Esto es mucho más cómodo Que hacer esto ¿Vale? ¿Por qué? Porque ya es más específico Ya te dice Qué tipo de elemento es Bien Vamos a ver ahora Los spinner Un spinner Es un desplegable ¿De acuerdo? Un desplegable En principio Pues suele ser Un componente Bastante básico Lo que pasa es que aquí Bueno ya tiene cierta dificultad Porque claro Los elementos de la lista Pues Tienen que pertenecer A un array Y en fin Bueno Vamos a hacer Hay dos tipos de formas De hacer el trabajo Con los spinner Vamos a hacer Evidentemente Primero La más fácil ¿Vale? Una súper fácil Vale Le vamos a asociar Un Unos datos Al desplegable ¿Vale? Para eso Tenemos aquí un campo Que se llama Entries Ahora bien Aquí No tenemos todavía Ningún componente Con esos textos Vamos a añadirlo Y lo añadimos aquí Con Add new resource New array Value Nombre del recurso Bueno pues datos Añadimos valores Esta ventana se añade aquí Add new resource Entries El botón de entries Dentro del spinner Entries Add new resource Con new array value El nombre del recurso Datos Hemos dicho Por ejemplo Valladolid El valor Lo voy a guardar En fillename String.xml En el fichero String.xml Ese que ya os he comentado En alguna ocasión Que es donde guardamos Todos los datos Para luego en el futuro Poderlos traducir Acabado en ese Ah si Es verdad Bueno pero mira Me lo ha metido bien Ah vale Me lo ha metido bien Aquí String.array Name Con ese dato Con ese valor No, no lo coge bien A ver Vale un segundo Aquí No me ha metido bien Los datos En el string.xml Vale Solo parte de ello Esto está bien Es string.array Name Datos Correcto Pero luego Cada elemento Lo vamos a meter Con ítem 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 Valladolid Ítem Zamora Burgos León Salamanca Bueno Bueno Ahora ya Con esos datos Como array de strings En este string.xml Sí que aparece en el desplegable Los elementos Que hay Vale Vale Y esto ocurre porque En el activity Main.xml Sobre el spinner Hemos dicho que en entries Hay un arroba Array.datos Esta es la manera De referirnos Al fichero string.xml Con La variable datos Que son Los que hemos creado Nosotros Para Para el desplegable Vale Este name Datos Es el que Se mete aquí En entries Vale Bueno Nuestro spinner Como siempre Le vamos a dar Un identificador Ponemos sp Desplegable Y Nos vamos al código Y hacemos el FindViewID De ese elemento Desplegable Esto sabemos Que es un spinner Lo casteamos Por lo tanto El componente View Y Bueno Aquí hay Diferentes posibilidades Está el set On Item Click Listener Que evidentemente Va a saltar Cuando pulsan Sobre uno de los elementos Del desplegable Entonces New On Item Click Listener Damos al intro Y nos desarrolla Todo este Método De momento De momento El componente El elemento más fácil Va a ser este Este View Va a ser el componente Que ha sido pulsado En el fondo Cada elemento Del spinner No es otra cosa Que un View Un Text View Perdón Un Text View Entonces Ese View Le podemos aplicar Un Text View Y sobre ese Text View Hacemos un El casteo Hacemos el Get Espera Un momento Alt Intro Para importar la clase Ahora Hacemos un GetText Y con esto Pues Mostramos por pantalla El elemento Que ha sido Seleccionado Muy sencillito A ver Que pasa Cannot El set on it En click listener No puede ser usado Con un spinner Vale Entonces me he equivocado ¿Por qué? Si es que me lo da aquí Vamos a cambiarlo Vamos a cambiarlo Por este otro Set on item Selected listener Disculpad Vale Ojo con este Lo voy a quitar de aquí Bueno Lo voy a dejar comentado Y luego Hablamos Que pasa con este Vale Fijaos que al final Viene a ser lo mismo Pero claro Es que aquí Hay algo interesante Que es que Si no seleccionas nada ¿Qué pasa? Pues en este caso Hay otro método Que damos Más funcionalidad A los spinner Despliegas Eliges Burgos Vamos a quitar aquí Checkbox Voy a poner spinner Para filtrar Ahí aparece Burgos Como veis Eliges León Aparece León Vale Vamos a suponer Que despliegas Y No eliges nada Despliegas No 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 he mostrado Nada más Vale No veo ahora Por qué no sale Este mensaje Pero bueno Luego Puede ser Que no esté vacío Vale Bueno El caso es que Aquí Os he dicho yo Bueno Pues este view Este view Que viene aquí Es un text view Pero Volvemos a lo mismo En android Tenemos que Estamos obligados A utilizar la lógica Porque es que No se puede aprender Uno tantos métodos Y tantas cosas De acuerdo Entonces lo que podéis hacer Es Bueno no me acuerdo Exactamente que era esto Le hago un toStream Aquí al view Y Aquí Supuestamente ¿Dónde está? Aquí Appet compact Text view Vale Text view Entonces con esto Puedo deducir Que el componente Que viene ahí Dentro de ese view De ese componente genérico Es un text view Y es lo que he hecho ahí ya He colocado el El casteo a text view Y de esa manera Pues saco el texto Y Luego viene más información Aquí Que de momento Todavía no entendemos Bueno Este sí Sería este de la posición Básicamente la posición Del elemento seleccionado Por ejemplo aquí Lo voy a mostrar Así Y en ocasiones Nos va a servir ese ahí Para Cuando tengamos Bueno Que de hecho tenemos ya Veis ahí el 3 La posición 3 Pues un array Un array de strings Y con ese elemento Podemos acceder A la posición 3 A la posición 5 A la posición que sea Bueno De momento Lo vamos a dejar ahí Con este modelo De spinner Pero vamos En spinner hay bastante Bastante más cosas que hacer Continuaremos ya El próximo día El próximo día Gracias.